Estas son las afamadas estrellitas de Miraflores, con cariño y amor para todo el Perú. Y nos vamos saludando a Germán Delgado, a Tiago Britas, y a Holanda Fernández, y a Octavila Ciesa. ¡Todo por Villanquina! ¡No está la vida! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos eso, turma! Jogado, Mátima, va progresando, vele a ti bien tu poblado, Mátima, va progresando, trabajando muy unido, hasta se adelantando, trabajando muy unido, hasta se adelantando. ¡Claro que sí, Estrellita! ¡Qué bonito y bella niña! ¡Qué bonito y bella niña! ¡Con unos huestes friales! ¡Cobre de los patrocitos, tomo tanto aguas gerales! ¡Cobre de los patrocitos, tomo tanto aguas gerales! ¡Vamos, segundo Campos Burgos! ¡Por Colpamantara! ¡Vues a la vida! ¡Vamos, Esperanza Díaz! ¡Vanita Díaz! ¡Esos días! ¡Todo por Chocas! ¡Vamos, Esperanza Díaz! 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 ¡ Tándate adelantado, trabajando muy unido, tándate adelantado. Cuando vas a bella tina, dame lo bien su destino, que la neblina cubrida te llegue a otro camino. Cuando vas a bella tina, dame lo bien su destino, que la neblina cubrida te llegue a otro camino. Cuando vas a bella tina, dame lo bien su destino, que la neblina cubrida te llegue a otro camino. ¡Vamos para el Tantallá! ¡Gosta la vida! ¡Todo por chuta!